En Zacatecas, el 40.2 de la población es rural, lo que dificulta el progreso del desarrollo en la educación de cientos de estudiantes de nivel media superior y superior. Ante esto, los legisladores exhortan al titular del Ejecutivo Estatal a gestionar una ampliación de la cobertura de red telefónica y celular en el estado de Zacatecas, con el fin de que los estudiantes de todos los niveles educativos cuenten con el servicio de internet. Pero yo creo que estamos todavía en tiempo y en forma de que el gobierno del estado pueda gestionar ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones la ampliación o por lo menos la revisión de la cobertura real del internet en el estado de Zacatecas. Nosotros lo estamos viviendo principalmente en los cañones, en el cañón de Tlantenango, en el cañón de Juchipila, por la propia geografía como se presenta el relieve, es muy complicado que los estudiantes que viven en las comunidades rurales puedan tener acceso directo a la telefonía celular. Entonces, en un primer momento esa revisión, la posibilidad de que el gobierno federal, en conjunto con el gobierno del estado y por qué no también los gobiernos municipales, poder invertir en la infraestructura necesaria para poder brindar la información, la red de internet a estos jóvenes. En lo personal, yo puedo comentarte, estoy implementando muy personal de parte del diputado López Correa para los estudiantes del Distrito 14. Entiendo que no voy a abarcar todo el alumnado, pero sin embargo estaré tratando de atender a cerca de 1.500 jóvenes con una recarga mensual, con la posibilidad de que ellos puedan tener acceso a recibir la carga académica, las materias, lo que los maestros les estén enviando cada semana y que ellos puedan de alguna manera también estar presentando el trabajo que están haciendo en este sentido. Y pues bueno, esperemos que sí, nos llevamos un par de semanas retrasados en el exhorto, sin embargo, yo creo que sí podemos hacer mucho. Nada más faltaría voluntad por parte de los tres niveles de gobierno y que la ciudadanía pudiera estar en este contexto también.